Muchas gracias, Presidente. Hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que modificó un mal proyecto tributario del actual Gobierno. Lo que el Presidente Piñera y el ex Ministro Larraín le propusieron a este Congreso en el año 2018 fue una contrarreforma tributaria, donde se rebajaban los impuestos a las grandes empresas en 9,4%, donde el fisco dejaba de recaudar más de 800 millones de dólares anualmente provenientes de los propietarios de esas unidades productivas donde se debilitaban las normas anti-ilusión. Era un mal proyecto para el país y solo se buscaba, con esta contrarreforma, dar la típica señal neoliberal que los países crecen rebajando impuestos por quienes consideran sacrosanto ese modelo. Hace rato que la experiencia comparada ha mostrado el error de esa consigna de la derecha tradicional. El mérito, entonces, de este acuerdo es que la mayoría ciudadana, tanto política como social, persistió por meses rechazando la regresividad de la reintegración tributaria, que se debilitara el rol fiscalizador del servicio de impuestos internos y que el nuevo escenario político, tras el 18 de octubre, generó las condiciones para que el gobierno asumiera que su idea de rebajarle los impuestos a los más ricos no tenía mayoría en el Parlamento y no tenía mayoría en la ciudadanía. Se estructuró un acuerdo en una materia que el Parlamento no tiene facultades, pero alcanza logros simbólicos, a pesar de la restricción constitucional, cual es avanzar hacia una mayor recaudación fiscal que en nuestra opinión es significativo. Queda mucho para avanzar, pero este es un primer paso que no debe desdeñarse ni menos rechazar ni tener conductas ambiguas en la necesidad de avanzar en la construcción no sólo de una forma en cómo conquistamos mejor recaudación fiscal, sino en el fondo respecto de que Chile necesita más recaudación fiscal para consolidar derechos sociales en nuestra ciudadanía. El acuerdo tributario no tiene reintegración para las grandes empresas, las que se mantienen en el régimen tributario semi-integrado. Se crea un nuevo tramo en los impuestos personales del 40% para las personas que ganan más de 15 millones anuales. Las diversas medidas permiten tener una mayor recaudación fiscal de 2.200 millones de dólares en régimen con un PIC de 2.600 millones. Se avanza progresivamente con una tasa al patrimonio inmobiliario, en impuesto del 1% a las inversiones en regiones, en acortar beneficios en el mercado de capital, y se mantiene sin variaciones la disuasiva norma anti-ilusión, entre otras materias. Pero desde el Comité de C, lo relevante está en el compromiso de revisar a la baja las exenciones y franquicias tributarias que tienen las rentas del capital y que para el año 2018 significaron un gasto tributario de un 3% del PIB. A estas alturas, cuando hay un país que reclama contra las desigualdades, tener un gasto tributario del 3% del PIB, más de 8.000 millones de dólares anuales, en beneficio de las rentas del capital, es una vergüenza que debemos modificar a la brevedad. Esos recursos, que deja de percibir el fisco anualmente, debieran estar invertidos y enfocados en dar prestaciones a una masiva clase media endeudada que hoy vive con miedo a enfermarse y a pensionarse. Tener una salud pública de calidad requiere invertir al menos un 6% del PIB anualmente, mientras que hoy nuestro país invierte el 4,3% del PIB. En innovación, invertimos solo el 0,4% del PIB, mientras que en promedio en los países desarrollados lo hacen en un 2,5% anual. Por tanto, tener este sistema de exenciones y franquicias a las rentas del capital ha impedido avanzar en esos mejores bienes públicos, como lo es la salud pública, de calidad, la innovación y la educación gratuita. Ministro, si queremos tener un mejor presente y un futuro con más justicia social, con más solidaridad, se requiere construir a la brevedad lo que usted acordó con los senadores, Jorge Pizarro de nuestra bancada, Ricardo Lagos de la bancada del PPD y con el senador Carlos Montes del Partido Socialista, que es encomendar a una comisión técnica para que revise y rebaje sustantivamente las exenciones tributarias a la renta del capital. Agradezco el esfuerzo de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que bajo una campaña que fue ampliamente reconocida, que no te pasen gato por liebre, fueron los primeros en anticiparse respecto de que el proyecto original era una mala iniciativa, fueron los primeros en apoyar una campaña amplia de sensibilización ciudadana respecto de los riesgos de esta contrarreforma y de rebajarle los impuestos a los más ricos que producto de este acuerdo con la oposición se ha logrado reconstruir. No se pueden construir sociedades más justas y con más oportunidades de desarrollo para todas y todos si hay un sistema tributario que no sea justo. Y por eso que tenemos que avanzar para que no quede ninguna duda en nuestra sociedad que quienes tienen más paguen más. Esa progresividad tributaria aún es una asignatura pendiente en el país. No dilatemos la concreción de esa parte del acuerdo tributario para terminar con esas exenciones que son vergonzosas en nuestro país. Un Chile más justo y que progresa con equidad requiere más recaudación fiscal, más transferencia desde los que tienen más hacia los que han enfrentado situaciones más complejas. Hoy, con este acuerdo tributario damos un primer paso, pero es urgente avanzar en una hoja tributaria, una hoja de ruta tributaria común que nos permita financiar de modo permanente, tener mejores bienes públicos como salud de calidad, educación gratuita y, por cierto, un avance significativo en más innovación y desarrollo para nuestras regiones. Con nuestro voto favorable reconocemos en que este es un proyecto distinto al que se tramitó inicialmente en la Cámara de Diputados, pero también con nuestro voto favorable valoramos el esfuerzo que han hecho nuestros representantes, particularmente quien representa el Comité de C, la Comisión de Hacienda, el senador Jorge Pizarro, en el esfuerzo unitario desde la oposición de construir a partir de esta política de acuerdos que surge desde la oposición la construcción de un Chile mucho mejor que el que hoy tenemos. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Tiene la palabra el senador José Miguel...